¿La brilla la vi? Los niños salen solo la brilla, estoy aquí Atrás ya prendió, ya Uy ¿Qué tal mis amigos? Les saluda Tablita Fishing El día de hoy, una vez más, me he venido aquí a la peña de siempre A mi peña donde busco las cabrillas y los tramboyos Sé que muchos se estuvieron preguntando por qué Tablita no subí el video de pesca Pero esta vez he venido a buscar las cabrillas y los tramboyos Así que espero me acompañes hasta el final de este video Ahí está, mira, les muestro un poquito de lo que es la comedura Listo, ya nos encontramos aquí en la isla Nuevamente, lo que siempre se hace mis amigos Ir por la carnada Acá tengo el carcal Y nos vamos por la carnada A la playa A ver, vamos a ver acá El tramboyos está descansado Vamos a probarle Ahí está, ya sentí picada ya Hay que esperar a que coma el pescado Ahí, ahí está Ahí está este pescadito Vamos a ver Puede ser un tramboyito Puede ser un borrachito grande Vamos a verlo Despacio, más tranquilo No, no saquemos a lo loco Porque se sale el pescado Entonces, vemos Es un doradito Mira, ve Es un pescado dorado ¡Oh! Esos pescados doraditos son buenos Son ricos para el sudado Vamos a ver Un tramboyito Qué bonito, qué hermosito Un bonito dorado ¿Qué tal mi hermano? Lo ves bacán Buenísimo hermano Buenísimo, buenísimo Qué rico doradito Mira, esa gallita Se va para el sudado o no? Para el sudado Ya está Queda, queda Seguimos, seguimos en la pesca Ahí está mis amigos En el primer lance Salió este dorado Cabeza de mango Vamos a seguir buscando Recién estamos llegando Así que, confía Todo es posible Seguimos Mira mis amigos Vamos a hacer otro lance más Como vieron Miren ahí Le estoy metiendo muy, muy chiquito Miren Quedan muy, muy chicos Arriba le estoy metiendo dos Dos trampillas Cortas Ya saben cortas ¿Por qué? Porque el tramboyo Se mete al hueco Y pierde La plomada depende De la correntada Vamos a seguir intentando Soltamos un poco ¿Para qué? Para que el plomo siente primero Una vez que sienten que el plomo sentó Jalan Y lo dejan templado Siempre mirando las olas Porque un mal golpe la ola Te baja Ya ves, ya sentó el plomo Y ya se sientó la picada Ahora esperar nada más Jalar el pasito Y esperar El arranchón del tramboyo grande Ahí viene Ahí viene, ves Pescado grande Por eso les digo muchachos No lo molesten Déjalo que el pescado grande Arrebata solo Ahí va Tranquilo, tranquilo Este es un pescado grande Tramboyo grande Si Dios quiera sea el tramboyo grande Vamos a ver Tramboyo grande Ahí está Un manguito Un cabecita de mango, chico A ver Cuidado con la mar Cuidado con la mar Vamos, sube rápido Sube rápido Ahí está Un tramboyo bien bacán ¿Está bonito o no? Está bonito, hermoso Mira con los gringos Una más Una más Gran Dani otra vez sacó Ahí, ahí Se viene el sudado Se viene el sudado En el canal de mi amigo Está bonito Es como les digo mis amigos Si está picando el chiquito No lo molesten Dejen ahí El grande solito Va a arrebatar la carnada Seguimos Para el sudado Y para el ceviche Ahí está Seguimos, seguimos Había una captura Acá Vamos, llega Mira tu captura Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos El pescado ¿Qué pescado se atras? ¿Qué pescado se atras? A ver, a ver Uy, ay, ay Uy Qué rico tramboguito Ahorita fue un tramboyo Somos Un tramboyo nomás Bueno Vamos a seguir buscando otro lugar Porque Ya dejó de comer aquí Vamos a ir a la vuelta A seguir buscando cabrilla Tramboyo Se ve buena el agua Así que Con fe Yo sé que tengo que sacar Un par de Docenitas de tramboyo Así es Actitud muchachos Seguimos Habrá otro tipo que pescado acá Para señuelar Ay, no Para señuelar ¿Dónde? ¿Aca? ¿Con señuelo? Cabrilla Tira al fondo Y lo traes Vas trayendo Pero tira al fondo Vamos Y otro más Y otro más No te peleas mucho Ese debe ser chica Entonces Ese vinilo es la bosa Uy Ahí Uy Ahí viene Miren Ahí está Ahí está Leo Tu vinilo Leo Ya está Queda 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 ¿Abrilla de mí? ¿Ominilo sale el solo Te abría Puedo aquí Atrás ya Precio Ya Uy Ya no Ya Tremendo Tremenda cabrilla Muéstala 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 al público Toma Agarra tu cabrilla Ahí está Una más Hoy no va a dormir Mi amigo Por lo visto Bueno Bueno Seguimos Luego de sacar Las cabrillas Y los trambollos Ahí se está Limpiando Esta cabrilla Así que Vayan a ver El canal De mi amigo Travel alone ¿No? Travel alone El manco Travel alone Así es Vayan a ver Sale un buen Sudado Va a ser Su preparativo Bien Mis amigos Después de Haber sacado Un par De trambollos Y un par De cabrillas Vamos a hacer La preparación De un buen Sudado Y un buen Ceviche Pero para eso En el canal De mi amigo Travel alone Así que Mientras Seguimos con Este video A ver cabrilleros Allá está La cabrilla Miren ahí Ahí Este cabrillo Está de suerte Mientras Nosotros Estamos Yendo Acá El preparativo Ahí Al sudadito Con Jean Y Travel Miren Esa caña Como está Vuelta Viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Hasta acá Viene Atreveso Jajaja 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 Vamos cabrilleros Cuatro cabrillas Cuánto va Cuatro cabrillas Cuatro cabrillas Hasta el momento Jajaja 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 Buena Cuatro cabrillas Este se me va a seguir ¿Vale? Este se me va a seguir Un poquito Un poquito ¿Ves? Ahí está La cabrilla Te estoy diciendo La cabrilla Jajaja 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 Buena Listo A ver ¿Cómo vamos? ¿Cómo terminó la situación, mi hermano? A ver Estamos con No me digas Cuatro cabrillas Uno está para el ceviche Ahí, ahí, ahí Para el ceviche Muestra Muestra, ahí es cuatro Muestra, ahí es cuatro Muestra la otra Muestra, Muestra 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 Muestra, ahí está Muestra, ahí es cuatro Uno, dos, tres y acá lo encuentran la... y una más ahí todos quieren ver mira, se va preparando, miren uy, allá hay un sudadazo ahí está, hay dos más para la segunda miniatura nos queda ya estamos sirviendo ya, que rico sudadito de trambullo vamos al final vamos con la entrada ay, ay, ay ahí está, después de la pesca, mis amigos como tiene que ser un rico sudadito de trambullo ahí está, tienen que terminar de ver en el canal de mi amigo, ahí está clave el alón buenazo, buenazo, ese sí me va a hacer dormir, hermano buenísimo buena, buena ahí está, mis amigos ve lo que es todos los días que salimos a la pesca cuando hay trambullo hay un plato exquisito que nos espera estamos con todos los amigos ahí el Team Tablita Fishy hay, hay, hay hay, hay, hay así que mis amigos vayan dándole like a este video que se viene más y más aventuras se viene una aventura por el sur también vamos a ir en busca de esas corvinas así que seguimos con este video que pasó amigos, cerramos con esta a ver no dejas cocinar mi amigo, estamos cocinando tranquilo no dejas cocinar uy, mira, ve chalaco ha tragado el vinilo estos chalacos son boraces muestra, muestra para la cámara chalaco, un chalaco mira, bien borace el chalaco ya estamos terminando mis amigos de preparar el sudadito y el ceviche que ya se viene el ceviche también hemos venido a pasar hoy es como un día del trabajo o no estamos celebrando el día del trabajo acá para nosotros nada de borrachera, nada lo mejor es un sudadito de tramboy ahí está ay, 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 ay se trajo acá la papa fusiona de aquí del restaurante la papa del pesado muchachos, hemos traído mira de la cabría viva de esa cabría viva se quiere salir se quiere salir la cabría se quiere salir ahí está, mira el ceviche y nada más con su rica papita nuestro invitado el día de hoy ha sido el amigo Julio, que tal? una experiencia única hacer sudado y hacer ceviche en la isla de San Lorenzo y mis amigos, mi amigo travel acaba de hacer un video de todo lo que es la cocina aquí en la isla no se olviden visitar su canal travelalong en facebook travelalong en tiktok arroba travel7along y sobre todo gente la papa del pesado que encontrarás papa fusion como ahorita que estamos haciendo papa rellena con su muchachos y otras variedades demás donde queda ubicado? en la altura de la cuadra 5 de la avenida Los Alizos al costado del parque Previ en Los Olivos como yo lo dije mis amigos ahí pescado fresco de primera como lo ven ahora vean de cabría cevichazo así que seguimos con este video y listo mis amigos así quedo miren invitamos al amigo travelalong le rezarán la papada del pesado y nos preparó este cevichito para que ir a todo el team de tablita fishing en este día del trabajador buenísimo así que ahora a degustar bien mis amigos eso fue todo por hoy gracias por llegar hasta el final de este video muchachos todo bien? genial hermano todo bien se las gozamos un feliz día del trabajador genial genial feliz día del trabajador feliz día feliz día igualmente feliz día para ustedes mis amigos pescadores artesanales deportivos y todas las personas que salen y se dedican a salir adelante por su familia hermano tus redes en youtube travel alone algún saludito a Ian? a mi familia algún saludito hermano? igual un saludo por amigo James James ya vas a crecer y para salir muy bien mis amigos nos vemos hasta un próximo video su amigo tablita fishing pa! y lo mas importante antes de cerrar este video lleven su basura siempre o no? que lleven su basura claro no cuesta nada listo nos vamos gracias